Hola, aquí me llamo Feli. Y en este video vamos a hablar de la caída de todo. Las últimas dos semanas han sido interesantes. Vimos como Dogecoin subió para después bajar. Después vimos como la gasolina subió de precio. Y después vimos como todas las criptomonedas se desplomaron. Podemos pasar todo el video explicando por qué las criptomonedas y Bitcoin subieron tanto. Desde más instituciones aceptando criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin. Más aceptación en nuestra sociedad. Y preocupación de inflación porque seguimos imprimiendo dinero como si fuera la casa de papel. Pero esta semana vimos como muchas criptomonedas bajaron de precio. Bitcoin llegó a bajar a los 30 mil dólares. La mega caída. Y la razón principal o la que tuvo el impacto más grande es la siguiente. Y la MOSS. En febrero 5 Tesla decide comprar 1.5 billones de dólares en Bitcoin. Y anuncia que va a aceptar como método de pago Bitcoin. Y en mayo 12 Elon Musk envía un tuit diciendo que Tesla no va a continuar aceptando Bitcoin como método de pago. Porque es malo para el ambiente. Y al Elon Musk enviar ese tuit. El mundo de las criptomonedas colapsó. Porque aparentemente Elon Musk con 280 palabras que es lo que te permite Twitter escribir. Puede lograr esto. Hay muchas teorías por qué Elon Musk hizo esto. Porque seamos honestos. Él no se enteró que Bitcoin o las criptomonedas eran malas para el ambiente los otros días. Si yo sabía esto que soy un loquito en YouTube. Que aparentemente no se pronuncian las palabras que tienen R según comentarios en YouTube. Y la MOSS sabía esto. Nosotros pensamos hacer un video pronto. Hablando de este tema de las criptomonedas y el medio ambiente. Creo que lo vamos a enfocar más como que lo malo que tienen las criptomonedas, etc. Si estás interesado que nosotros hagamos ese video, por favor, déjanos saber en los comentarios abajo. Y si no estás suscrito a nuestro canal, piensa en suscribirte para que no te pierdas ese video. Por favor. Pero en mi opinión, no educada e ignorante, y puedo estar completamente mal. Yo opino que alguien de Tesla, de los ejecutivos grandes, le metieron presión a Elon Musk diciendo que no pueden aceptar Bitcoin como método de pago. O simplemente puede ser por impuestos o que no cualificaría a un incentivo del gobierno. Eso ya explicamos de una manera resumida qué fue lo que pasó en el mundo de las criptomonedas. Pero, ¿qué nosotros hicimos y cuál es nuestra recomendación? Nosotros somos inversionistas a largo plazo. La razón por la cual invertimos en criptomonedas es porque las entendemos y porque creemos en ellas. Creo. Las criptomonedas son una inversión de alto riesgo y son muy volátiles. Cuando tú comparas el precio de Bitcoin, a principios del año estaba en los 30 mil dólares. El año pasado, a principios de la pandemia, estaba a 7 mil dólares. El crecimiento que hubo en Bitcoin en un año y medio es absurdo. Y si hablamos de Dogecoin, es el más absurdo todavía. Las criptomonedas son bien volátiles. Pero Bitcoin ya lleva alrededor de 12 años y todavía estamos hablando de Bitcoin. Esta volatilidad es parte de las criptomonedas. Es como montarse en una montaña rusa, donde solamente va subiendo y todos estamos muy alegres y emocionados. Y cuando baja, todos nos asustamos. Nuestra estrategia de inversión con las criptomonedas es bien sencilla. Solo componen 5% o estamos trabajando para que solo sea 5% de nuestro portafolio. Creo que actualmente es solo 1%. Nosotros hacemos lo que se conoce como Dollar Cost Average. Y es que invertimos la misma cantidad todos los meses o semanas, independientemente si el mercado está arriba o abajo. Porque somos inversionistas a largo plazo y esta fluctuación no nos importa. Lo vemos como una oportunidad de comprar más, pero con descuento. Si le has encontrado valor a este video, por favor destruye ese like para que a YouTube le dé la gana de compartir este video con más personas. Y nosotros lo vamos a apreciar desde el fondo del corazón. Así que continuemos con el video. Nuestra recomendación con este tipo de inversión es sencilla. No inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Si esta caída que hubo en Bitcoin, Ethereum, Dogecoin o otras criptomonedas te tienen paniqueado, estrésico y no sabes qué hacer. Lo más seguro es que tienes más dinero invertido de lo que deberías. Y pues ahí es donde está el problema porque toman decisiones emocionales. Cuando tú inviertes en este tipo de inversión que es una de altos riesgos con dinero que tú no estás dispuesto a perder. Tú estás más propenso a caer en deuda sin contar el daño que estás haciendo en tu salud mental. Porque mientras estén arriba tú vas a estar feliz. Pero cuando bajen tú vas a estar en depresión. Feliz, depresión, feliz, depresión, feliz, depresión, feliz. ¿Qué entendimos Félix? Mala mía. Pero tienes que conocer tu nivel de riesgo. Esto es sumamente importante. Tú tienes que tener una idea de cuándo tú piensas vender. Cuando llegas a cierta cantidad o cuándo bajas a cierta cantidad. Y claro tienes que buscar información de la criptomoneda porque hay muchas estafas por ahí. Yo sé que esto de hacer dinero rápido se escucha fantástico. Inclusive muchas personas parece que lo están haciendo con esto de las criptomonedas. Pero tú no inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Lo más seguro si tú estás en esa posición es porque hay otras maneras que tú puedes utilizar este dinero que sea mejor para ti. Por ejemplo, un fondo de emergencia. Si no tienes uno. Si tienes deudas en tarjetas de crédito. Entonces piensa en pagarlas o saldarlas. O simplemente si no estás invirtiendo en la bolsa de valores. O no tienes ningún tipo de cuenta de retiro. Como un 4-0-1-K o un Rotary. Entonces piensa en utilizar ese dinero para hacer esto. Pero si tú estás en una posición como nosotros. Que estás invirtiendo en criptomonedas. Pero es un porciento bajo de tu portafolio. Tú puedes ver esta caída como una forma de comprar en descuento. Y si tú estás en una posición también que no sabes si vender o no. Una opción es que puedes vender un parcial de lo que tienes invertido. Eso es lo que nosotros hicimos con Doge Green. Vendimos cierta cantidad para garantizar un poco de ganancia. Y recuperar nuestra inversión. Cosa que si sube más. Pues subió más y aprovechamos eso. Pero si baja no lo perdimos todo. Pero creo que lo más importante de este video es que. Elon Musk tiene que dejar de utilizar Twitter. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia para algún futuro video. Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si le encontraste valor a este video. Destruye ese like para que a YouTube le dé la gana de compartirlo. con más personas. Si no estás suscrito a nuestro canal. Piensa en suscribirte. Ya que nosotros publicamos videos como estos todas las semanas. Y eso es todo por hoy. Chequeamos. Hasta la próxima. Hace tiempo que no hacíamos un video los dos juntos. Lleva como para seis meses. El de navidades. El de navidades. Y es que es raro. Porque cuando tú haces un video dos juntos. Uno habla. Y el otro tiene que mirar la pantalla. Y tú no sabes qué hacer. ¿Verdad? Cuando tú estás callada. Tú no sabes qué hacer. Si tu mente es seria. O estás riéndote mucho. O no. O cuáles son tus líneas. Es como un problema. Por ejemplo. Yo miro a la cámara. Y pues. Y María está hablando. Y yo estoy como que. Pues. ¿Qué hago? Me río. Me estoy riendo mucho. Parezco un loquito. No parezco un loquito. Estoy serio. Es un dilema. Pero creo que vamos a tratar. De tratar. Tratar. De hacer. Máprido. Pronuncia la R. Así. Porque me engañaron. Hay que pronunciar la R. Lo gracioso es que yo tengo. Yo no puedo pronunciar la doble R. No me sale. ¿Verdad? Yo tengo. En Puerto Rico se dice frenillo. No sé si eso es. Nada más en Puerto Rico. Pero tengo frenillo. No puedo pronunciar la doble R. Ferrocarril es lo que me dice la mayoría de la gente. Ferrocarril. Ferrocarril. Sí. ¿Verdad? Hasta la próxima. Bye. K-K-Oril. K- K-K- K, K-K- 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 K- K-K- K- K-K-